En este caso al atacante Palmaflor, ya progresa Oriente. Quiñones lo busca a Riquelme, le queda a Dorre, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! De Oriente Petrolero. Quiñones le llegó algo sucio a Dorre, que ya tenía la idea fija para desarrollar, ejecutar y archivar. Y de media vuelta para ir directo por el resultado. El refinero acompañado por una multitud pasa a ganarlo y respira, ¡respira! Le gana Palmaflor por un tanto contra cero con gol de Dorre. ¡Qué buena maniobra del uruguayo! Medio, media vuelta, cargó la escopeta a Dorregol y anota el primero para el refinero. Se pone por delante, minuto nueve. Oriente Petrolero que quiere despachar el encuentro por la vía rápida. ¡Gol Sports!